Buenos días chicos, así amanecimos o amanecemos ahorita todas las mañanas, miren que lindo Me encanta este fondo, me encanta esta música con instrumento espectacular Love it Y miren, les quiero mostrar que ya arreglé ahí y se ve mejor el asito, todo Obviamente no es perfecto porque así es como tiene que ser, no nada perfecto, espectacular Se ve, y el de la parte de atrás al final de sí, creo que no lo voy a poner bells, voy a ver Pero creo que solamente lo voy a dejar el asito y ya Porque esa puerta estaba más dura, entonces para abrirla cada rato pues que la campanita pegue al vidrio, pues no Lo que voy a hacer es que lo voy a poner como un tirrito, como doble, un adhesivo de esos que son, o sea de los dos lados Para que no pegue tanto pues las campanitas Y bueno, todos estos dos días, bueno ayer no grabé, antes ustedes vieron que les mostré que Peter y mi suegro estaban haciendo la cerca eléctrica Ellos pues están preparando todo esto entre los dos, con la ayuda obviamente de mi suegro Que bueno que lo tenemos, nos ayudó a poner la cerca y bueno Peter pues trabajando los dos, padre e hijo Trabajando juntos y bueno aquí está la cerca eléctrica, está súper chévere Y bueno dejamos un buen espacio para que los perritos por si quieren pasar no se vayan a electrocutar Y miren esto vino bastante bien Esto vino con la finca Sí, esto vino con la finca Y vino bastante bien porque miren es para las vacas Por los momentos está aquí al frente de nosotros en la casa Porque queremos que las vacas se coma todo el pasto de la parte de al frente Y ya luego mi suegro con su tractor va a cortar todos los wii de así Y ponerlos lindos para la boda Y bueno nosotros entramos ahorita, bueno esta mañana estaban todas las vacas aquí Ahora yo les voy a mostrar cuando vengan Pero ahora se fueron por allá, por la entrada Pero nosotros entramos por acá Pero yo creo que les había comentado que nosotros O bueno Peter quiere la entrada que sea derecho por acá Ustedes ven esa cerca Esa cerca es del lado de mi suegro Y este lado es el de nosotros Entonces se va a utilizar esa cerca todavía Y poner una cerca de nuestro lado Para que ese sea nuestro camino Y obviamente lo tienes que hacer porque si no las vacas Como ahorita están por todos lados Y cuando manejes pues tienes que tener cuidado Entonces se va a hacer la cerca Y vamos a entrar por aquí Déjame mostrarles Vamos a estar entrando por acá Donde están estos palos de madera Y ven este amarillo Vamos a entrar por acá Esto lo van a tratar de quitar el día de hoy Bueno esparcir por todos lados Y ahí es donde Peter y yo nos vamos a parar Que es donde nos hemos estado parando Y buenísimo porque ahí hay sombra Entonces los carros no están en todo, todo el sol Y aquí al frente pues hay que recoger Porque esos ya saben nos los trajimos Yo grabé ese día, no me acuerdo Ah sí, yo creo que sí Bueno no me acuerdo Trajimos las bicis y tenemos que meterlo atrás Y eso es lo que pues vamos a hacer Dime, me cambio la chancla Porque para afuera es algo Y para adentro es otro Chicos tengo esta máquina corriendo Que la estuve ordenando nueva En Amazon Pero chicos golpea absolutamente todo Todo, todo lo golpea Es duro Y duro Y es un short Pero nuestra aspiradora no está sirviendo por alguna razón Y la verdad yo necesito algo que limpie Porque Peter me dice Ay pero tu máquina es Sí, mi máquina es aspira y mop a la misma vez O sea limpia a la misma vez Pero yo no tengo tiempo chicos Me tengo que sentar a editar Tengo que hacer mil y una cosa No puedo estar pegado a una escoba Todo el santo día Necesito algo así Y de paso Lo prendí Y mira, mira, mira la diferencia El Samsung hace una área Ah si, el Samsung Y esta cosa va como aquí O aquí Sí, el Samsung se va Por lo menos si va a limpiar aquí Limpia todo esto Y después va por acá Y así Este no Este está yendo para todos lados Y de paso Miren como golpea todo Y de paso Me mandaron uno como Por abajo no está Use Pero en la parte de arriba Está Miren como Manchado Yo no sé Y estos dos se asustan Ya Ocho Pero bueno Lo voy a dejar corriendo Porque pues Vamos a tener visita Y bueno Yo me voy a poner a trabajar Antes de que llegue la familia Porque Si no pues No me va a dar tiempo De editar Así que voy a hacer eso Miren que lindo Mi arbaldito Que bello Me encanta Yo lo voy a decorar No lo voy a dejar así Pero Lo voy a dejar un tiempito así Y luego pues lo voy a decorar Y nada Aquí mi mesa Mi comedor Yo se los mostré Ah si se los mostré Pues me hacen falta Los cuadros Que voy a estar colocando Que fueron los cuadros Que compramos en At Home Que Peter me lo regaló Y ahí es donde Lo voy a colocar Se va a ver espectacular Ya luego ustedes Lo van a ver De resto Quiero el cuadro ahí Y ya Oh y quiero una alfombra Y ya pues Sería todo lo que voy a poner aquí O sea Yo estaría terminada Ya Ya le dije ¿Y todo? Ya Los cuadros van a ir ahí Bien bien lindo Déjenme les voy a mostrar Las vacas Porque están aquí Cora Es una fastidiosa No deja de fastidiar A las vacas Le ladre Y ladre Y ladre Y ladre Ella me va a hacer risa Y yo Tengo ojos de mapache Chicos Eso es lo que pasa Cuando me echo el rimel Y es waterproof Y me limpie el ojo Lo que pasa es que Es lo que les digo Que Ese producto No me gustó tanto De Almey No siento que me quita Muy muy bien El producto Miren que linda Se ve la puerta ahí Ay me encanta Miren ahí están las vacas El clima hoy está Súper divino Chicos Miren ahí están Todas las vacas Ay me traje las chancas Que no es No importa El carro de mi cebro Mi cebro vino Lo de pasar Estás cortando el pasto Por su lado Porque hay una vaca Que no No se viene Cora Miren Ella es en la sombrita Hoy el clima está rico Hace frito Coras Esta cora es mala Como ella sola Miren También abrieron Por acá Les voy a mostrar Oh my god Está haciendo frito De verdad chicos Aquí va a ser La ceremonia Obviamente esto Se va a cortar Mejor y así De todos modos Estamos en Ya casi winter Yo creo Y ya pues No va a crecer El pasto no crece Pero hay que limpiar Este un poco mejor Mi suegro trató De limpiarlo un poco Y bueno Hay palos ahí De madera Y eso hay que recogerlo Pero saben que Yo tengo que pensar Donde quiero yo Que sea la ceremonia Estoy pensando que Lo quiero poner Entre Estos dos palos Este y este Y guindar ahí Y poner las sillas De este lado Y sillas De este lado Y que vaya como Saben que esto Está como un poquito Torcito así Que vaya así Ven Entonces las sillas aquí Y las sillas acá Esta es mi idea De como yo lo quiero Pues poner Y luego Nosotros vamos a estar Haciendo El send off Que le llaman Que tú prendes Sparkle Que prendes ahí Las estrellitas Y eso Hay personas que hacen Cosas diferentes No necesariamente Las estrellitas Ah mira O se puede hacer Aquí la ceremonia Si se puede hacer Aquí también Y entonces Se pone las sillas acá Y obviamente El barn Y el send off Las estrellitas Que hagamos Las podemos hacer De aquí Ahora que puedo caminar Que esto está más limpio Que esto ya está abierto Y puedo pasar Pues lo puedo ver mejor Y ya por allá Podemos tomarnos Las fotos Y así bien lindo Esa es mi idea Y bueno Todo esto se va a mover Peter va a mover Todas sus trocas Todo eso Obviamente Se va a limpiar No nos queda Es casi nada Chicos Cuatro semanas No es nada Nada, nada Queda menos de cuatro semanas Tres semanas Y cinco días Una cosa así Y bueno Todo eso hay que limpiar Bueno Hay bastante Bastante cosas que hacer Pero Peter y mi suegro Pues se pusieron Como les digo A trabajar en eso En el fence Y todo eso A poner el eléctrico Para tapar todo Alrededor de la casa Todo alrededor de la casa Nada más Y es como nuestra yarda Entonces por lo menos Eso me gusta Porque protege a los perritos De que no se vayan para allá Ni nada por el estilo Y este ochito No sé de dónde está Ay Dios mío Especialmente porque El clima está tan rico Él se pierde Ocho ¿Dónde está Ocho, baby? ¿Y tú, loca? Está la cerca de allá Y está la cerca eléctrica Y todo eso va a ser nuestra yarda Ay Dios mío Este Ocho loco Es que como todo esto Está abierto Él anda explorando Todo esto Esto todo Se va a quitar de aquí ¿Ves que eso vino Con eso vino aquí Con la finca? Ocho Vente Déjeme meter ese loco Yo me estoy Es congelando Del frío Chicos Ocho Vente, papá Que está loco Voy a cambiar ahorita Porque les digo Que vamos a tener visitas O sea Viene la familia Porque la tía Mari Va a traer las cosas Para la boda Que ella va a hacer la sangría Y la sangría que ella hace Chicos Ay Dios mío Me puse a pensar En estos días Que no he tomado Mi eggnog Mi ponche crema No me lo he tomado Chicos Y es que no me lo he tomado Porque no puedo Como tal Yo no puedo tomar Tanto licor Ni nada Ven, vamos papá Obviamente me tengo que hacer Porque obviamente Tengo que tomarme Mi ponche crema O sea El agua Vamos papá Vamos Vente Vente Ahí está este loco Ok Déjenme llevarlo Y bueno Vamos a seguir trabajando Ya estás cansada ¿Verdad? De tanto camino Esto es mucho para ti Miren chicos Por cierto Les quiero mostrar Que ayer Bueno ayer no grabé Pero estuve construyendo Las mesitas de noche Miren qué Bellezas Miren qué lindo Están Están espectaculares Las mesitas de noche Por cierto Aquí Solamente tengo Un cojín de esos Pero En realidad son dos Ahí tengo la funda Pero me hace falta El cojincito La parte La parte de adentro Porque este le queda Muy pequeño A ese forro Entonces ya lo ordené Y dice Se suponía que iba a llegar hoy Ahora ya no va a llegar hoy Sino que va a llegar hasta El martes Creo que dice Entonces voy a poner dos Estoy pensada todavía Si voy a poner dos O tres Pero yo creo que voy a poner Solamente dos Y No sé Estoy pensada Si voy a dejarme Estas fundas Están lindas Me gusta el color No yo creo que me lo voy a dejar Pero necesito unas almohadas Un poquito mejor Yo lo que puse Fue las almohadas Que ya teníamos Y como están ya Aplastaditas Pues no le da como La forma bonita El forro Me gustaría pues Unos memory foam Para que no se vea así Aplastado Pero las mesitas de noche Me encantaron Chicos Yo cuando veía fotos No me encantaba Tanto el color Porque me parecía Que era como Medio paliducho Pero no chicos Es espectacular Es divino Espectacular De verdad Me encantó Y la lámpara Pues también es de Target Obviamente Todo se lo voy a linkear Se los voy a dejar Por si están interesados Y bueno El mío también Ahí está Mi mesita Divino 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 Obviamente el cuarto Todavía me hace falta Decorar Hacer muchas cosas Que quiero hacer Pero pues Poco a poco Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué te ves tan linda? ¿Por qué te ves tan linda? ¿Por qué te ves tan linda hoy? Aquí está Mali Con su muñequita ¿Cuál es tu muñequita de nombre? Polly Polly Oh Me encanta tu outfit Te ves tan linda hoy ¿Se acuerdan que les dije Que mi suegro Iba a esparcir La tierra En eso anda Esparciendo la tierra Porque ya ven Que hay lugares Que están como más bajitos Entonces En eso andan El día de hoy Y ahí está Pirito Con la abuela El día de hoy El día de hoy El día de hoy para la gente, creo. Ahora, están literalmente fuera. Mira, voy a mostrarles ahora, literalmente fuera. ¿Vale? Están fuera, están digging, así que Petey es digging, y Petey es en el tractor, ya está listo, ya está listo. Entonces, quiero que... ... ... ... Gracias. ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicos? Feliz día. ¡Buenos días! ¡Se siente genial! ¿Cómo están? Por acá pasando a saludarlos. Miren, les voy a decir una cosa. Esta corita anda ladre y ladre todas las mañanas, chicos, porque las vacas están aquí. Y anda ladre y ladre todas las mañanas. Dios mío. Miren cómo amanecimos. Está súper rico el clima el día de hoy. Miren, leí un comentario donde me dijeron, Carol, deberías mostrar más afuera porque es como raro, no se ven casas. Y yo le respondí y le dije, acuérdense que esto es una finca. Son terrenos grandísimos. Obviamente tú no vas a ver como que casas al lado, como en la ciudad, que esa era la idea. ¿Verdad, bebé? Esa era nuestra idea. Pero sí, amanecimos así. También leí otro comentario donde me preguntaron si aquí siempre amanecíamos con neblina. Y por lo que veo, pues sí. Siempre estamos amaneciendo así con un poco de neblina. Hoy no tanto, pero sí, siempre amanecemos. Peter dice que más que todo este mes por el clima. Miren, miren, miren. Miren, ahí está la cerca eléctrica y ocho pasa como si nada. Pero sí, nada como amanecer con este clima tan rico. Yo todavía no tengo mi ropa guindada ni nada. Que me quiero poner a hacer eso porque sí, lo tengo en cajas y quiero empezar ya a sacar mis cosas de las cajas y ya tenerlo listo. Como ustedes pudieron ver. ¡Ocho para allá no! Ayer estuvo la familia, estuvieron ayudando. Bueno, ya saben, mi suegro trabajando con Peter, ayudándonos acá en la finca. Y bueno, por eso ven la tierra así. Ahorita está más todo planito. ¡Ocho para allá no! Este se quiere salir. Siempre quiere caminar para allá bien lejos para salirse de la casa. ¡Ocho! ¡Ay, Dios mío! ¡Baby, míralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya está siendo frío. Pero sí, chicos. Entonces, no he podido guindar la ropa y no porque no quiera o porque tengo flojera. Porque, o sea, ahora no he parado, no hemos parado. Ya, por fin, terminé de construir cosas. Ya se acabó la construidera de cosas. Creo, si no me equivoco. Lo único que pondría... ¡Ocho! ¡Mira, baby! Se está yendo para allá. Lo único que yo pondría... ¡Ah, mentira! Bueno, ya cuando compre las cosas para afuera... ¡Ah, baby! ¡He está usando el baño! Él le encanta usar el baño para allá. Ya cuando, pues, compre las cosas para el porche de atrás, pues, ahí tocará construir otra vez. Pero eso no sé cuándo va a ser, pero no va a ser tan pronto. Yo prefiero terminar, como les digo, mi casa en la parte de adentro primero y ya luego, pues, me enfoco en lo otro. Pero por lo menos en mi cuarto sí me gustaría un vestidor. Pero ese tampoco estoy como que súper apurada en hacerlo ni nada. Pero sí me gustaría como un vestidor. Porque nuestro clóset no está tan, tan, tan grande, ¿me entienden? Entonces un vestidor nunca está de más tampoco. Para las cosas rápidas, más que todo me gusta. Pero sí, eso ya sería para después. Y es lo único que me hace falta, siento, en la casa de adentro. Y bueno, no sé si al final, porque obviamente este cuarto va a estar vacío por los momentos. Hasta que, bueno, tengo que ver qué voy a hacer ahora pensándolo. Porque mi hermano obviamente se va a quedar aquí, mi mamá. Y pues, obviamente se van a quedar en este cuarto. Pero yo puse todas las cosas de la boda. Ahorita lo voy a mostrar. Ahí. Y bueno, ayer ustedes pudieron ver que hicimos el cuarto de huéspedes. La tía Mari me ayudó. Y quedó lindo. Bueno, lo voy a mostrar. Pusimos todas las cosas de la boda acá, como les dije. Todo. Entonces ya me tengo que ponerlo a abrir. Pero ahora que me estoy poniendo a pensar. ¿Saben qué también quiero ponerme a hacer? Voy a ponerme a hacer esto, chicos. Les dije a Peter, tráeme el otro. Y no me lo trajo, chicos. No me lo trajo, y no me lo trajo, y no me lo trajo. Y le he dicho, y le he dicho, y le he dicho. Y me lo tiene que cortar. Él dice que no lo cortemos. Bueno, si no me lo corta, X. Pero yo sí lo quiero más corto porque se ve más bonito. Y lo tengo que pintar. Ahora al principio dije, no lo voy a pintar, pero se ve tan feo que... No, eso hay que, pues, definitivamente pintarlo. Esto es para tirar. Esto era de la cama anterior. Ya ven que yo compré fundas nuevas. Y cuando trajimos el colchón, pues, le dejamos eso para que no se asociara. Pero sí, tengo que ponerme a hacer eso, chicos. Tengo que ponerme a hacer esto. Y tengo que terminar los name tag porque me hace falta otras personitas que al final dijeron que sí iban a venir. Pero sí, aquí está todo, las columnas. Esto yo ni siquiera lo he visto, lo he abierto. Ahorita falta que no sirva. Voy a tratar de abrirlo. Necesito ver... No, ¿saben qué? Lo voy a abrir para ver. Porque necesito ver qué tan grande quiero las flores para acá. Yo quería comprar las flores individuales en Hobby Lobby. Pero no, chicos, me salía mucho más caro. Hay unos que vienen ya todos preparados. Y bueno, la tía trajo estos que son para las bebidas. Milagro tiene más. Está el agua, la limonada que vamos a dar porque vamos a dar limonada, sweet tea, sangría y obviamente cerveza. Entonces la tía tiene acá todo para la sangría porque la sangría que ella hace es súper rico. Y bueno, eso fue lo que trajo. Y esto que están acá son los sparklers que son las estrellitas para hacer el send out que le llaman. Cuando la gente ya se va y no sé qué. Y bueno, hacer las fotos súper cool y eso. Pero yo no lo voy a hacer tan, tan como al final, final. Porque todavía pues me quiero ver bien. Bueno, no. Yo creo que sí lo hice casi al final. Yo creo que lo hice después de comer una cosa así. Y bueno, me voy a tener que retocar para salir bien en las fotos. Y bueno, también me tengo que poner hoy a hacer lo de las fotos. Contactarlo a mi fotógrafo. Y mandarle lo que queremos para las fotos. Lo que pasa es que soy bien old fashion. A mí me gusta imprimir todo. En vez de hacerlo de digital, me gusta como escribir todo. Y bueno, no. Eso está aquí todo. Las lucecitas. Y bueno, todo lo del wedding está acá. Pero obviamente tengo que ahora pensar dónde abrir todo. Porque obviamente mi familia no es que va a llegar el día de la boda. Mi familia pues va a llegar días antes. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, ahí está. Y esa lámpara yo la puse ahí porque no tenía dónde meterla. Y pues no es una lámpara que como tal quería vender ni nada. Lo único que se me golpeó bien feo. Entonces se dobló. Todo esto se ha doblado. Se dobló bien feo. Pero bueno, lo bueno es que eso uno se lo puede cambiar. Y está sucio. Súper, 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 sosísimo. Pero no es algo que podemos hacer hasta que el agua pues esté limpio. No podemos lavar, no podemos hacer nada hasta que el agua pues esté limpio. Y la oficina de Peter, pues ya la tía me ayudó un poquito a organizarlo. Para que no estuviese como estábamos. Que no podíamos ni caminar. Peter se va a quedar con eso. Él lo tiene que organizar. Esto también. Y así. Este TV va para el cuarto de los invitados. Bueno, mis zapatos. Y bueno, otras cositas. Y todo lo que queda es mío. Sí, señores. Lo que pasa. Tengo que ver. No he tenido tiempo. Yo creo que hoy nos vamos a poner a hacer eso. Porque hoy según nos van a traer el espejo de este baño. Porque el señor ya vino. Vino a reemplazarnos la puerta de nuestro baño. Pero nosotros todavía no estamos utilizando nuestro baño. Porque como les digo, el agua mancha. Entonces preferimos utilizar la tina. Es más fácil limpiar la tina que limpiar nuestro piso. Porque nuestro piso tiene grouse y a color. Pero entonces por eso no lo hemos estado utilizando. Y Peter ya pide los filtros como les he dicho. Pero nada. Que no se lo han mandado. Y ya me desespera. Porque pues la gente va a venir. ¿Me entiendes? Pero nada. Pues hay que esperar. Dicen que cuatro semanas. Ya yo creo que lleva dos semanas de que lo pido. Entonces probablemente ya pronto lo vayan a enviar. Chicos. Y los samples del cake ya no los devoramos. Miren. Este va a ser el cuarto de los invitados. Miren qué lindo está. Les digo que ayer yo no lo amé por alguna razón. Yo decía. Oh my God. No me gustan las mesitas de noche. Es demasiado rough. Es demasiado esto. Y después. Y hoy y esta mañana lo vi de nuevo. Y dije. ¿Sabes qué? Sí me gusta. Al principio también estaba como que. Oh my God. La cama está demasiado alta. Porque esta cama. Tiene un spring box. Y el colchón. En cambio. El de nosotros ya viene. Ahí. Y tú solamente le pones el colchón. Entonces es mucho más bajito que este. Pero ya como que. Ahora viéndolo bien. Pues me gusta. Me agrada. Obviamente no lo he terminado de decorar ni nada. Este palo que ustedes ven. Esta cortina yo la iba a poner en nuestro cuarto. Pero yo creo que. Este es prioridad primero. Por lo de las visitas y todo eso. Entonces. Nada. Este es para colocárselo aquí atrás. Yo creo que algo que no me gustaba. Era. Precisamente. Como la ventana. Yo sentía que la ventana era como que. Nunca me he gustado cuando las camas están en una ventana. Pero bueno. Es lo que es. Y es lo que toca. Y. Ya saben que. Para esto del Feng Shui. Dormir con una ventana detrás de tu respaldar. No es lo bueno. No es bueno. Entonces por eso yo voy a guindar aquí. Voy a guindar esto. Para ponerle pues. Cortinas. Y eso es lo que voy a hacer. Y también acá. Y bueno. Las mesitas de noche. ¿Se acuerdan que les había dicho que? Y me puse a pensarlo. A lo mejor le doy ese look. Pero después dije. No. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar así. Como está. Disculpen. Es que se ve oscuro. Porque la luz. Hay mucha luz. Pero lo voy a dejar así. Y ya. Está lindo. Obviamente. Me hacen falta cojines. Voy a comprar unos cojines. Y ponerlo lindo. Por lo momento. Pues se va a quedar así. Poco a poco. Cada cosa. Y lamparitas. Estoy pensando. Quería poner unas lamparitas. Que fueran guindadas. Desde acá. Todavía estoy pensando. Si las quiero así. O. Si mejor. De acá. Pero yo creo que las voy a poner. Que sean sentadas. Primero. Porque si las pongo de ahí. Obviamente. No va a funcionar. Tendría que poner de esas. Que son como de LED. Con control C. Tú y tienes que cargar. Porque obviamente. Ya ahí no hay electricidad. ¿Me entiendes? No la pensé. Entonces. Si la conectamos. Nosotros pusimos acá. Para la electricidad. Porque para nosotros. La cama iba a ir aquí. Porque. Mandamos poner esto. Para la tele. Ahí. Porque no hay otro lado. El otro lado era acá. Pero obviamente. Nosotros no queríamos. Podríamos utilizar esta pared. Y poner la cama aquí. Que no vean. Lo lindo que se ve afuera. Saben. Esa no era nuestra idea. Entonces. Así es como pues va a ir la cama. Está lindo. Y me encanta el respaldar. Está espectacular chicos. Obviamente lo tengo que. Como se llama. Lo tengo que. Con mi máquina de vapor. Lo que pasa es como no tenemos. Agua limpia. Limpia todavía. No lo quiero. Utilizar. Ni siquiera en el mueble. Ni siquiera en nada. Porque no tenemos agua limpia. Y no quiero que el vapor. Me vaya a ensuciar esto. A manchar. Pero esto debería ir más paradito. Así. Está espectacular chicos. Este solamente compré. Fue. Como les digo. El respaldar. Se lo dejo abajito. Ya saben de dónde es. Ni siquiera tengo que mencionarles. De dónde es. Es más. Déjenme. Me voy a acercar. Para que lo vean mejor. Miren. Y el color me encantó. Está. Bello. 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 Al principio me da un poquito de miedo. Porque. En una reseña yo vi. Que se veía muy beige. Beige. Beige un poquito más oscuro. Pero no. Tiene un tint de amarillo. A mí me gusta siempre que tenga un tint de amarillo. Mi mueble no tiene un tint de amarillo. Mi mueble es beige. Más tirando como medio grisáceo. Por ahí. Pero ahí me encanta como se ve. Pero para el cuarto no lo quería así. Yo lo quería así. Como este color. Que es beige. Y tiene un tint de amarillo por ahí. Así me gusta. Entonces nada. Está bello. Me encantó. Y nada. Le puse una falda ahí abajo. Obviamente les digo. Yo tengo que. Todo tengo que steam. Pero bueno. No. No hay manera ahorita. Pero sí. Voy a poner unas lámparas ahí. Es mi idea. Y voy a guindar unos cuadros. Ahí. Vi unos bien lindos en Target. Lo hubiese ordenado. Hice la orden en Target. Lo hubiese ordenado para ponerlo. Para más o menos tenerlo completo. Porque las lámparas. No sé. Ya ven que las lámparas son un poquito más cariñosas. Pero sí. Ahí está. El cuarto de invitados. Déjenme quito esto para que se vea más lindo. Ven. Ven. Ahí está. Ahorita me acosté aquí. Mientras esperaba por Peter. Que él estaba en el teléfono. Me acosté chicos. Y miraba. Literal. Aquí. Todo eso. Miren qué lindo. Obviamente hice fe ahorita por el DIR. O sea. Por la tierra que mi sogro esparció ahorita. Pero ya cuando sea tiempo. De que empiece a crecer otra vez el pasto. O sea. En verano y eso. Esto se va a poner tan lindo. Y todos esos weird. Que ustedes ven. Todas esas cosas. Esa hierba mala. Eventualmente Peter y yo. Los vamos a arrancar desde la raíz. Para dejar esto bien. Bien. Bien limpio. Bien bonito. Bien derechito. Bien espectacular. Chicos. Y los samples del cake. Ya nos los devoramos. Y les voy a decir una cosa. Porque ya no se los dije. Este Publix. Hace el cake buenísimo. En comparación con el de Orlando. Donde yo fui. El Red Velvet de allá. Estaba durísimo. ¿Verdad baby? Bien dry. Duro. Seco. Y cuando yo le mandé a hacer el de hamburguesa a Peter. También estaba así. Y aquí está. Para mí. El que más me gustó fue el de Red Velvet. Y el de Carrot. Es lo más rico. En este. Y el de chocolate. El de Vanilla si está un poquito más durito. Pero wow. Increíble. Y esto es piña. Esta vez yo había elegido piña. Es que ya ni les mostré. Piña. Guava. Fresas. Porque fresas me encantan. Y elegí Lemon Raspberry. Entonces pues. Ya no los comimos. Pero sí. Esto es lo que voy a comer ahorita. Desayunar con huevito. Y un cafecito. Nos vamos al correo ahorita. Déjenme. Porque esta es la rutina ahora. Les voy a enseñar lo que tenemos que hacer. Miren. Ahora tenemos que abrir ahí. Y bueno. Déjenme manejar. Y él lo va a cerrar. Y eso es para que las vacas. Pues no pasen. Yo creo que me va a tocar a mí manejar chicos. Porque. Hay que abrir la otra. El otro gate. Y miren. Hay que tener cuidado con las vacas. De no chocarlas. Y bueno. Si uno las choca. Se le daña más el carro a uno. Que lo que le puede pasar a ellas. Algo. Miren las vaquitas. So cute. So cute. Miren. Oh my God. Están súper felices. Hola. La vida en la finca chicos. Es así. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren. Bueno. Vamos a ir al correo. Como les digo. A ver qué es lo que es con nuestra dirección. Wow. El clima está divino chicos. Le digo a Peter. ¿Estamos en dónde? En Kentucky. ¿Dónde estamos? Miren qué lindo todo. Esto es lo que nos gusta. Este clima está. Súper. Súper rico. Vamos al correo chicos. Pero no nos voy a bajar. Porque. Ya saben. Son cosas privadas. Vamos a ver si tenemos algún correo. A ver esto de nuestra dirección. Ya nos fuimos aquí. Bueno. Nosotros vinimos. Porque dijimos. Bueno. Vamos a buscar nuestro correo. Pero resulta que ya. Ellos vieron el que nosotros pusimos un mail box. Y nos van a dejar el correo. Entonces no lo. No tenían nada aquí. Así que pues. Nos vamos de regreso a la casa. Bueno. Peter quiere pasar a la casita. Que va a buscar algo. Chiqui. Y pues nos vamos a la casita otra vez. Estoy pensando chicos. Yo dije. Hoy me lo voy a agarrar libre. Pero nos vamos a poner a editar. Porque se me olvidó. Que mi prima se casa este fin de semana. Oh my God. No lo puedo creer. Se casa este fin de semana. Y ya pues esos días no voy a estar editando. Entonces imagínense. Ustedes. Así que. Seguimos a poner a editar. Porque. Ah bueno. Hice una orden en Target. Y ahí voy a Home Depot. Porque tenemos que comprar. Una extensión. Para lo de mi closet. Porque lo de mi closet. Ah. Yo creo que les estaba contando. Ya se me olvidó que les estaba contando. Mi closet. Que pasó. Cuando lo atornillaron. Hicieron un hueco. Por nuestro baño. Y entonces. Se dañó la cerámica. Entonces el señor que estaba arreglando la cerámica. Lo sacó. Y dijo. Puedes utilizar un tornillo más pequeño. Pero no va a ser tan fuerte. O puedes. Poner eso un poquito más. Largo. Y. Y que. Y ponerlo donde. Donde debería estar. Que es donde esté una madera. Dentro de la casa. Y. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces necesito ir a Home Depot. A buscar un rack de esos más largos. Y ahí puedo yo empezar a guindar mi ropa. Y yo tengo mucha más ropa. Mucha más cosas que Peter. Y no lo podemos dejar así de cortico. Entonces. Ya hice una orden en Target. Y ya. De los pipi pads de Cora. Y bueno. Peter viene a recoger esto. Que es. Para llevarnos a la casa. Porque bueno. Aquí no. No tenemos basura. Porque bueno. Ha estado así. Entonces lo viene a recoger. Y bueno. Para las personitas nuevas. Estamos aquí en esta casita. Y otro proyecto que vamos a tener. Para las personitas nuevas. Que no saben. Pero si vinimos a eso. Nos vamos a bajar aquí en el. En esta ferretería. Bueno. Ya saben. Nuestra ferretería local. Es un Ace. Antes no era. Porque vamos a comprar. Ay mira el gato blanco baby. Es tan guay. Mira baby. Es tan guay. El gato es tan guay. Oh. Eso es lindo. All right. Pero bueno. Vamos a comprar la luz reflectiva. Porque lo necesitamos para el correo. Para que se pueda ver en la noche. Especialmente ahorita que se está oscureciendo tan temprano. Las personas pues necesita. El correo necesita poder verlo. Mira esto es blanco. Así que no vas a verlo. Me gusta. Ah mejor todavía. Estos son. Sí. Estos son. Oh. Estos son geniales. Oh wow. Mira esto es. Podemos ponerlo en la entrada. Oh en el. En ese. ¿Verdad? Sí. Vamos a llevar un sticker. Y vamos a llevarnos los blancos. Para que no se vea así la cosa roja. Es lo que vamos a llevar. Pero los números nosotros ya los compramos. Bueno ellos nos compraron un set. Pero le estaba diciendo a Peter. Como me encantan estos. Se ven tan modernos. O estos están lindos. O estos son tan lindos. Ya esos son caros. Miren los negros. Oh mira esos. Pero nosotros terminamos comprando esos. Que están ahí abajo. Pero más chiquitos. Peter se está haciendo un cafecito. Me quité mi suetercito. Ay que rico el clima. Porque adentro de la casa estaba haciendo un poquito de calor. Miren mi arbolito. Que lindo. Oh les quería comentar. Que Peter al principio no le gustaba mi arbolito. Entonces. Me preguntaron ayer que si yo lo iba a decorar. Y yo dije si yo lo voy a decorar. Lo que pasa lo quiero dejar así por ahora. Y ahora señor Peter no quiere ni que lo decore. ¿Sabes? Que le encanta así porque es bien natural. Porque está viral. Porque está de moda este arbolito así. Es porque ahorita está muy de moda la decoración que yo tengo. Que es la que les digo que se llama Organic Modern. Esto es orgánico. Porque se ve natural. Entonces por eso es que a la gente le gusta que se vea el tronco. Todo eso. Porque un árbol natural. Un árbol real. Es así. Entonces por eso es que la gente se está volviendo loca. Y como pues todo el mundo tiene este tipo de decoración. Y este y lo otro. Entonces. Por eso. Pero si lo voy a decorar. No todavía. Pero no le tengo pensado colocar. Baby mira las vacas. Están todos aquí. Pero no tengo pensado ponerle nada. Así como que es too much. ¿Me entiendes? Como un poquito y ya. Y yo me quité mi suéter. No sé si tengo el pelo como loca. La verdad. Me voy a poner ahorita a cocinar. En Target estuve comprando. Obviamente me voy a hacer esto. Ahorita me voy a hacer un vasito. Tengo un poquito de licor. No tengo mucho. Pero voy a ver si compro uno más chiquito. Yo le he hecho poquito. No le he hecho tampoco tanto. Y bueno. En Target estoy comprando estos que son los pañales para Corita. Porque cuando nosotros salimos y no estamos. Yo se lo pongo. O en la noche también se lo pongo. Por si acaso. Porque obviamente aquí no podemos dejarlos salir. Así de la nada. Como así a la casa. Ella me la draba a las 4 de la mañana. Todos los días a las 4 de la mañana me la draba. Y yo la dejaba salir. Aquí no se puede hacer esa gracia. Entonces. Pues le agarré estos pañalitos. Y bueno. Me compré uno de estos. Es que yo lo vi. Cuando. La vez pasada. Cuando fui a comprar la. La corona. Yo lo vi. Pero no había nada de talla. Nada, nada, nada de talla. Hoy por casualidad dije. Voy a meterme a ver si lo tienen. Y lo voy a comprar. Y justo había una sola talla. En talla 7. Yo estaba pensado si en 7. O en 8. Porque hay personas que dicen que corren pequeño. Como hay otras personas que dicen. Si corren pequeño. Pero otras personas también estuvieron diciendo. Que cuando lo vas utilizando. Se va a estirar. Bueno, ya me puse los zapaticos. ¿Saben qué? Sí. Me las puse ahorita con media. Y sí, definitivamente 7 está bien. Porque sí siento que ya se me estiraron un poquito. Están súper, súper lindas. Bueno, voy a hacer un vasito de mi egg no. A pita no le gusta. Así que ni para ofrecerle. El egg no para mí es. Si eres venezolano. Ya sabes. Ponche crema. Ok. Ingredientes. Yo le voy a echar un poquito de Bacardi. El egg no. Y me encanta echarle cinnamon. Esta es la marca que me gusta a mí. Hay de muchas, muchas marcas. Pero este es mi favorito. Hay uno que es de una tapa verde. Una vez lo probé. Y es el más barato de todos. Y no me gustó para nada. Era muy, muy aguado. Muy líquido. Y así no me gusta. A mí me gusta que esté como un poquito como espeso. No puedo estar tomándolo todo el tiempo. Y bueno, no le voy a echar tanto alcohol. No me gusta tampoco tan, tan fuerte. O sea, yo le echo un poco. Todo depende como a ti te guste. Si a ti te gusta fuerte, obviamente échale la cantidad que tú quieras. Pero vamos a ver qué tal con un cup de este. Porque acuérdense que estos vasitos son mucho más pequeños. Y bueno, cinnamon. Vamos a hacer el taste test. Porque es de Navidad. O sea, es de esta temporada. Hay que saber a Navidad. Arbolito de Navidad. Pero está rico. Miren, al final le eché otro dos de esa tapita. De Bacardi. Y está rico. Puedes ponerlo un poquito más fuerte si tú quieres. Pero yo no lo voy a poner más fuerte. Salusita. Salusita. Ya me van a llegar unos vasos de estos. Pero más chiquitos. Entonces ahí se va a ver más cute. Más bonito. Pero bueno, ya voy a ponerme a cocinar. Me acabo de salir de bañar, mis chicos. Como pueden ver. Qué rico es bañarse. Este baño, si lo ven así de cochino. Es porque es uno de los viejos. Al final decidí utilizar de esos viejos y no de los nuevos todavía. Hasta que el agua esté 100% bien. Es que voy a empezar a utilizar pues los otros. Pero nada, me di un rico baño. Ya la cocina todo limpio. Les voy a decir una cosa. No es que esté obsesionada con la limpieza ni nada. Yo les voy a ser sincera. Yo les he dicho a ustedes. Yo no soy una persona que me encanta limpiar. O sea, bueno. Hay personas que les gusta limpiar. Pero hay personas que también limpian porque lo tienen que hacer. Porque ya, ni modo que voy a dejar la casa sucia, ¿no? Pero bueno, yo soy esa persona. No lo amo, pero lo limpio porque obviamente no quiero mi casa cochina. No quiero mi casa pues sucia. A lo que voy es que saben que el agua pues mancha al final del día. Peter compró en los filtros para que no se quedara eso lo del calcio. Que lo del calcio es lo que hace que las llaves y todo eso le quede como esas manchas blancas y así. Entonces en el filtro se le va a agregar ese. En la casa de Orlando no lo tenía. Esperemos que ayude bien. Pero a lo que voy es que yo me termino de bañar, chicos. Y estoy inculcándole a Peter también a que lo haga. Me abro aquí porque me está dando calor. Lo estoy inculcando a que lo haga también. Nosotros lo hacemos con las llaves. Con eso sí siempre lo hacemos. Pero le estoy inculcando a que lo haga también con la regadera. Yo lo hago. Entonces ahorita lo voy a limpiar. Ya lo limpié, pero entonces empecé a gustar agua. Pero lo voy a volver a hacer ahorita. Pero bueno, chicos. Yo me voy a pasar a despedir de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus urgentes mensajes siempre. Por cierto, a este baño no le he hecho absolutamente nada. No me he enfocado en el baño porque necesito que el agua esté impecable. Y entonces aquí me enfoco en el baño. Que no es que le quiera hacer la gran cosa ni nada. Por lo menos este baño va a estar prácticamente vacío porque este es el baño de invitados. Y Peter y yo pues tenemos nuestro propio baño. Pero sí quiero hacer varias cositas. Pero poco a poco, chicos. Porque ya se vinieron de la boda. Entonces ya no me puedo enfocar tanto en cosas de la casa. Ya nuevamente enfocarnos en eso de la boda. Y ya pues luego decorar esto. Me gustaría pues tenerlo chévere. Porque obviamente voy a tener invitados. Pero ya mañana les cuento. Ya les digo mi idea de lo que yo quiero hacer en este baño. Esta cortina la quiero cambiar también. Esta es la cortina vieja de la casa. Me la traje porque igual que la carpeta que tengo aquí también es la casa vieja. Nuevamente les digo que es por el agua. Ya cuando el agua esté arreglada esto lo voy a cambiar. Porque le queda bien corto. Porque le queda súper cortico. Y me gustaría encontrar uno que pues le quede al ras. Como que le quede bien más abajito. Y comprar una carpeta nueva y así. Y nada. El baño por lo menos son cositas mínimas. Cositas pequeñas. Que luego pues lo vamos a estar haciendo. Pero bueno chicos. Ahora sí me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre la verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un besote en donde quieran estar. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.